Seguramente ustedes ya han oído hablar del famoso caso Chevron. Y es que hay muchas informaciones que circulan en relación al mismo. Hemos oído hablar de la multinacional Chevron, de la Texaco, de los afectados por la contaminación que ésta causó en la Amazonía ecuatoriana, pero bueno, esta vez queremos tratar de entender realmente de qué se trata todo esto. Y por sobre todo, comprender por qué este caso es uno de los más importantes en la historia del derecho internacional. Y es que no se trata solo de juzgar el daño causado por Chevron en el Ecuador. Este caso definirá si es que sí o no las grandes multinacionales de este mundo, como la Chevron, pero también la BP, la Shell, la Repsol, Monsanto, Coca-Cola, Philip Morris, Nestlé, McDonald's o la poco conocida pero enorme Unilever, podrán seguir actuando con total impunidad aplastando nuestros pueblos, robando nuestras riquezas y hasta amenazando el futuro de nuestro planeta. Y es en este sentido que este juicio no es únicamente el de algunos afectados contra una multinacional cualquiera. El resultado del mismo impactará de forma profunda la lucha de los pueblos del mundo para acabar con la impunidad con la que cuentan estas multinacionales criminales. Antes que nada, interesémonos en la historia de lo sucedido en la Amazonía ecuatoriana. Entre 1964 y 1990, Texaco mantuvo operaciones de extracción petrolera en nuestra Amazonía. Pero no lo hizo de cualquier manera. Bueno, en realidad sí, justamente, lo hizo de cualquier manera. Uno de los aspectos más detestables de lo sucedido en nuestra Amazonía es que en aquella época Texaco era uno de los líderes mundiales en tecnología de extracción petrolera. Al mismo tiempo que destruía la Amazonía ecuatoriana, Texaco operaba en Estados Unidos con la mejor tecnología ambiental de extracción petrolera de todo el mundo. En suelo norteamericano, utilizaba membranas de protección para proteger el suelo bajo las piscinas de petróleo. Trataba los desechos tóxicos para poder reinyectarlos en el suelo una vez terminada la operación petrolera y no emitía gases tóxicos a la atmósfera. Pero mientras tanto, en Ecuador, su apetito voraz e insaciable por la ganancia y su desprecio total por la vida humana y la naturaleza hicieron que Texaco no utilice ninguna protección para sus piscinas, que queme el gas al aire libre y que bote los desechos tóxicos de la explotación petrolera en nuestros ríos amazónicos. Todo esto con el único objetivo de obtener más ganancias. En 1990, Texaco acaba sus operaciones de extracción petrolera en el país. Y en 1992, consciente del desastre ecológico que había dejado detrás de sí, abandona nuestro país. Finalmente, es en el 2001 cuando Chevron y Texaco fusionan. Es así que Chevron heredó la responsabilidad legal de los daños efectuados por Texaco en nuestra Amazonía. Y bueno, justamente, veamos un poco más de cerca por qué se considera que este fue el mayor desastre ecológico de la historia. En una de las zonas más biodiversas del mundo, Chevron arrojó más de 19 millones de galones de residuos tóxicos de la explotación petrolera. A esto se sumaron otros 17 millones de galones de crudo arrojados en nuestra Amazonía. El área total afectada por la explotación petrolera totalmente irresponsable de la Texaco es de 2 millones de hectáreas. Para darnos cuenta un poco mejor de la enormidad de lo que esto significa, podríamos decir que esto equivale a la superficie de nuestro país de hermano El Salvador. Y si bien es obvio que el responsable material y legal de estos daños es la Chevron Texaco, no podemos olvidar que fueron los gobiernos oligarcas y 20 patrias los que permitieron que esto suceda. Fue así que en 1995, el presidente de entonces, Sixto Durán Ballén, firmó un acta diciendo que Chevron había cumplido con la remediación ambiental en la Amazonía. Pero eso no fue todo. En 1998, el gobierno de Yamil Mawad firmó un acta de finiquito estableciendo que el gobierno ecuatoriano se comprometía a nunca atacar en justicia a la Texaco. Sin embargo, esto no detuvo a los afectados por la contaminación de la multinacional. Y fue así que uniéndose en el Frente de Defensa de la Amazonía, decidieron atacarse a una de las más grandes empresas de todo el planeta. Y bueno, justamente, tratemos de entender cuáles han sido las consecuencias legales que todo esto ha tenido. Todo comenzó en 1993 con el caso Aguilna. Los afectados ecuatorianos presentaron una demanda ante la Corte Federal de Nueva York acusando a Texaco de haber contaminado el ambiente y afectado a la salud de los habitantes de la Amazonía ecuatoriana. Y bueno, eso no era tarea fácil, pues como ya lo mencionamos, por un lado, Sixto Durán Batel firmó un acta de finiquito con Texaco que tres años después Yamil Mawad terminó completando. Es decir, que los demandantes en ese entonces luchaban hasta contra su propio gobierno. Con tanto apoyo político, Chevron luchó con todo su peso para que el juicio sea transferido de Nueva York hacia las Cortes Ecuatorianas, creyendo que aquí el juicio lo ganarían muy fácilmente. Y fue justamente en el 2002 que la multinacional obtuvo este traspaso. Comenzó el caso de Amado de Lago Agrio, que se demoró nueve años en dictar un veredicto. Fue así que en el 2011 la Corte de Justicia de Lago Agrio dictó una sentencia favorable a los demandantes en la cual se condenaba a Chevron a pagar por los daños efectuados en nuestra Amazonía. La sentencia ha sido ratificada por todas las instancias legales del país que determinaron que Chevron debe pagar cerca de 9.500 millones de dólares por remediaciones. Pero la multinacional ha tratado de escapar a esta sentencia por todos los medios que dispone. Uno de sus intentos fue tratar de bloquear el proceso legal ecuatoriano a través de un juez new yorkino que tiene claramente conflictos de interés en este juicio. Y es que el juez Kaplan, que trató de suspender la sentencia ecuatoriana a través de leyes estadounidenses, violando así el principio de soberanía de nuestro país, en realidad tiene inversiones en el fondo de J.P. Morgan, uno de los principales detentores de acciones de Chevron. Pero eso no es todo. Ahora Chevron está tratando de atacar al Estado ecuatoriano, tratando de serle responsable del desastre que EDA causó. El primer intento fue el caso conocido como Chevron 1, en el cual la multinacional trató de hacer creer que el verdadero responsable de la contaminación era Petroecuador, la empresa petrolera pública ecuatoriana. Afortunadamente, esta estrategia no funcionó y una corte neoyorquina declaró a Petroecuador totalmente libre de toda responsabilidad. Y ahora Chevron está tratando de adoptar una nueva estrategia. Fue así que en el 2006 Chevron-Texaco inició un procedimiento arbitral internacional en contra del Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Lo que es totalmente escandaloso en este caso es que Chevron se ampara en un tratado bilateral de promoción que tiene el Ecuador con los Estados Unidos. Sin embargo, este tratado entró en vigor recién en 1997, es decir, cinco años después del fin de las inversiones de Texaco en el país. Es así que Chevron está una vez más violentando los principios fundamentales del derecho internacional al tratar de hacer aplicar un tratado de forma retroactiva, es decir, sobre un caso que es anterior a su entrada en vigor. Y para terminar, Chevron está actualmente demandando al Ecuador ante el Tribunal de la Haya en un caso que es un poco la mezcla de todos los anteriores. En este caso, en el caso Chevron III, la multinacional está tratando de nuevo de impugnar la culpa de la contaminación a Petroecuador y además amparada sobre el tratado bilateral que tiene el Ecuador con los Estados Unidos, pero que entró en vigor cinco años después de que Edda haya dejado de accionar en el Ecuador. Pero bueno, ahora el pueblo ecuatoriano es un pueblo digno que no dejará que lo vuelvan a atropellar. Es así que llevaremos esta batalla hasta sus últimas consecuencias y Chevron tendrá que pagar por el daño ocasionado. Ahora bien, cuando vemos que Chevron emplea a más de 2.000 abogados profesionales de más de 60 firmas legales y que gasta aproximadamente 250 millones de dólares anuales para su defensa y en una campaña difamatoria contra el Ecuador, nos damos cuenta que esto no es una simple batalla económica. Lo que realmente está protegiendo Chevron es la impunidad de las grandes multinacionales que por el momento pueden seguir actuando de forma criminal contra los seres humanos y nuestro ecosistema. Y esto no es un asunto para nada secundario. Si nosotros comparamos la riqueza de tres de las más grandes petroleras en el mundo, es decir, la Exxon, Total y Chevron, nos damos cuenta que al compararlas con el PIB de países, estarían entre los 60 países más ricos del planeta. En un mundo globalizado y con empresas multinacionales que tienen tanto poder, si no logramos frenar la impunidad de la que siguen gozando estas multinacionales, el derecho internacional no valdrá nada y seguirá dominando el capital por sobre los intereses de los seres humanos. Así que apoyemos al pueblo ecuatoriano en esta lucha que no es solo la suya, sino la de todos los pueblos del mundo.